Vamos a empezar este capítulo de un topo por el mundo especial Respondiendo las preguntas que me hicieron por Instagram Y lo vamos a hacer comprando barbijos ¿No hay barbijos? No Bueno, como pueden ver, estamos yendo a una farmacia a comprar barbijos Y no tienen Por suerte me había quedado este Porque el otro lo perdí Tipo, topo ¿No hay barbijos? No No, sí, sí ¿No hay barbijos? No No, sí, sí Esta es la calle principal de Xiamen Chongchanglu Y miren lo vacía que está Además de eso, todas las atracciones están cerradas Igual también puede ser que muchísimos negocios estén cerrados Por el tema del Año Nuevo Chino Y que por eso también muchísimas personas estén en la casa pasándolo con la familia No obstante ello, los medios están permanentemente diciendo No salgan a la calle Y esto se refleja en la realidad Estamos acá con un amigo de Turquía ¿Qué es tu nombre? Me llamo Mustafa Ah, ¿te hablas español? Un poco, un poco ¿Tienes esta barbada de Xiamen? ¿Tienes dinero? Somos trabajadores Somos trabajadores ¿Tienes gente comprando hoy? ¿Cuál es el virus aquí? ¿Cuál es el virus aquí? ¿Cuántos acecrims has salvado hoy? 10 acecrims, solo 10 Oh, ok Just 5 horas, 10 acecrims Ok, espero que todo se salga Muchas gracias Buenos días, amigos Como pueden ver Tenemos acá las extremas medidas de seguridad Para que la gente no acceda a los espacios públicos De todas maneras No, no, no No tanta viveza criolla Después me critican Hola Tenemos 36 Perfecto, no tenemos fiebre Seguimos Como no tenemos nada que hacer Está todo cerrado Nos vinimos a tomar mate Abajo de un puente Que tiene una vista más o menos linda O sea, el clima Cuando salís por la calle Es tan tranquilo Que es como si fuera Un domingo eterno En un pueblo En tu pueblo, Sol ¿Cómo se llama? Alén Alén En Alén En Misiones ¿Le mandamos saludos a la gente de tu pueblo? ¿O a algunos? A todos A todos Y bueno Vamos a empezar a responder las preguntas Sol que está acá Y vino a colaborar Y Gonza detrás de cámara Filmando Muchísimas gracias chicos Vamos a empezar con la primera pregunta Sol ¿Virus por comer fauna silvestre? Virus por comer fauna silvestre Hay muchos que creen O sea, que en el mercado de Wuhan Se comían diferentes tipos de animales Algunos Aducen que el problema es La sopa de murciélagos A ver Nunca he visto que se coma sopa de murciélagos Pero sí vi que se comen muchísimas Otras cosas Así que Personalmente no me sorprendería De todas maneras Yo considero que está mal comer cualquier tipo de animal Por una cuestión de salud humana Por una cuestión de bromatología Y por una cuestión de no matar y torturar a un pobre animal Esa es mi filosofía Y creo que está mal desde cualquier punto de vista Sea un murciélago Sea un pollo Sea una vaca ¿Puede ser algún virus de laboratorio? No lo sabemos Se dice Que fue una mutación de un animal Hacia las personas Algunos También muy Este Sensacionalistas Dicen Es una guerra bacteriológica No lo sabemos No, no creo No creo ¿Es conveniente ir a Japón en estos meses? A ver Japón es otro país Distinto a China Por más que esté en Asia Sí está más cercano A ser influenciado Por la cercanía Y por que las personas Viajan hacia allá En los próximos meses va a estar solucionado Y la influencia que tiene Japón del virus Va a ser mucho menor que la que tiene China Japón y la Unión Europea Mandaron aviones para repatriar gente ¿La embajada se contactó con ustedes? Cuando hablan de la embajada Supongo que estarán hablando de la embajada argentina Se contactó Nos da información todos los días Nos envían un newsletter Están en contacto con nosotros Tenemos los números de emergencia Ante cualquier cosa que necesitemos Pero no está la opción de repatriarnos Sino que estamos acá Y no tenemos problemas Más allá de que todo esté cerrado Como les estoy mostrando Y que es un poco incómodo Pero después No es que estamos perseguidos Ni nada ¿No deberían obligar a China A cerrar esos mercados de animales? Sí Los tendrían que cerrar Al menos poner un control bromatológico Obviamente Porque en las grandes ciudades Donde vivimos nosotros Como es Beijing Como puede llegar a ser Shanghai Esos lugares tienen más control bromatológico Pero si te vas al interior Esos mercados son Tremendos De hecho a mí me pasó una vez Que me comí un sándwich de vegetales Y me intoxiqué O sea Un desastre ¿Pensás en irte de China por el virus? Jamás Nos quedaremos acá A China En China A ayudar al pueblo chino Como corresponde Y no nos iremos O sea No hay que entrar en paranoia No hay que entrar en sensacionalismo Estamos acá Estamos resguardados Estamos protegidos Y lo que tenemos que hacer Es esperar De hecho creo que irse es peor Porque si en el caso Que tengas el virus Lo seguís propagando Porque si vos tenés el virus Tarda entre una o dos semanas En incubarse De hecho Podés no tener los síntomas Poseer el virus E ir transmitiéndolo A todo el mundo Así que es mejor Quedarse y no moverse ¿Qué síntomas? ¿Cómo es el deterioro del cuerpo? Ya son más de 100 muertos En realidad lo que aparece Es primero una fiebre Tos Malestar Y ante esa situación Uno tiene que ir Sí o sí A un hospital Y hacerse revisar Para que comprueben Si es que tiene el coronavirus O si tiene cualquier tipo De enfermedad Que cause los mismos síntomas Y descartar el coronavirus ¿Hay relación posta Entre la sopa de murciélagos Famosa esa Y la gripe que dicen ahí? En realidad es una de las hipótesis Que se barajan Y no lo sabemos Porque Podría ser Hay una mutación De un animal A los humanos Ahora no sabemos De qué animal A qué humano Eso no está comprobado todavía Tampoco sabemos Si existe esa sopa de murciélagos O no ¿Cuándo vuelven a habilitar La ciudad prohibida Y los disney? ¿Se puede viajar De Hong Kong a China? Bueno Lo de la ciudad prohibida Y los disney Están cerrados Y no sabemos Cuando los vuelven a habilitar En el momento Que esto se solucione Y que pueda volver A haber concentración de gente Así que Eso no lo sabe nadie Ni siquiera El propio gobierno Porque tienen que ver El resultado del virus Y el tema De viajar a Hong Kong Tampoco lo sabemos Si conozco personas Que estuvieron viajando Desde China a Hong Kong Hasta el día de hoy Aparentemente Mañana van a cerrar el cruce Es cuando nosotros Precisamente Vamos a ir Así que Lo vamos a comprobar En persona Fácticamente Si se puede cruzar De China a Hong Kong O no Hola Viajo a Japón Dicen que hay casos aquí ¿Qué hay de cierto? ¿Está controlado en China? Que haya casos en Japón Sí Es real Que haya casos En países como Canadá Como Estados Unidos También Son casos mínimos Podés viajar Y tomar los recaudos Pertinentes El tema del barbijo Yo lo estoy llevando Ahora muchos van a decir ¿Estás sin barbijo? Sí Para salir en la filmación Pero lo tengo acá en un costado Lo estoy usando todo el tiempo Y de hecho estamos solos en el parque Y estamos nosotros tres Gonza Sol y yo Que estamos todo el día juntos Estamos durmiendo en la misma habitación Así que si nos agarramos el virus Nos agarramos los tres Si el problema que estamos teniendo Y que se lo mostramos Es que no podemos comprar barbijos nuevos Este ya tiene como dos días Y sé que lo tenés que renovar día a día Bueno Acá no estamos consiguiendo fácilmente Que se yo No es una problemática Se ve que hay mucha demanda Y no dan abasto Para suplir el stock Supongo que en los próximos días Van a tener más cantidad Si la cerveza transmite el virus Si la cerveza transmitiera el virus Ya me hubiese ido de China Así que no ¿Te vas a morir amigo? Todos vamos a morir Creo que menos Mirta Legrán Después todos Tendremos ese trágico final Say no more Say no more Hubei o Wuhan No, no Wuhan es la capital de Hubei Que es donde comenzó este caso Y Hubei es el nombre De la provincia El tema es que Se fue contagiando Desde otras ciudades cercanas A Wuhan Porque la gente viajaba muchísimo Entonces cerraron muchísimas ciudades Además de Wuhan Que es la capital Muchísimas ciudades De la provincia de Hubei De Hubei Mi manera es de Hubei Y tengo miedo Porque es bastante cerca de Wuhan Sí, en realidad ahí es un tema A ver, que no se preocupen Nosotros también tenemos casos En nuestras ciudades Y vamos tranquilos Es cuestión de Como digo Prevenirse Nada más Bueno Topo Y ahora la pregunta Que más Te hicieron en el blog Es Una última pregunta Muy básica Pablo ¿Tenés miedo? No, no, no Nadie tiene miedo ¿Ustedes tienen miedo? No, tenemos precaución O sea, estamos ocupados Y no preocupados Que es el lema de acá Y que en realidad es la aposta No hay que tener miedo Hay que prevenirse Sí, lo que vimos Es un estigma muy grande Para las personas Que pueden llegar a ser O venir de Wuhan Estuvimos conversando Con varias personas Cuando nos preguntan ¿De dónde venimos? ¿Qué sé yo? Decimos Wuhan En modo de broma Y se ponen locas ¿Ustedes tienen que ir a Wuhan? ¿Buhán? ¡Buhán! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, 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 no Lo que tenemos que saber Es que hasta ahora Hay 6.000 personas Infectadas por el virus De esas personas 108 han fallecido Personas que tenían edad avanzada O enfermedades previas Que esta neumonía Se las complicó Y 92 personas Se han recuperado Ese es el dato positivo también Ahora, todo lo que queda Esas 5.000 y pico de personas Todavía están padeciendo la enfermedad Y no se sabe Si se van a curar En el corto plazo Lo que tenemos también Son 2.000 personas Que se encuentran Como sospechosas De tener el virus Es decir Alguien se sintió mal Fue a un hospital Y le dijeron Te quedás acá Y vamos a comprobar Si tenés el virus o no Bueno, muchas gracias Por las preguntas Estaremos respondiendo más Si así lo desean En los próximos días Háganmelo saber En la caja de comentarios Y mañana Vamos a tratar De cruzar a Hong Kong Vamos a ver Si nos dejan Y se lo estaremos contando En un topo por el mundo Nos vemos La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!